¡Hola amigos! Tenemos aquí un patito rescatado sin vuelo, de un estante vaciado. Pasaremos por el VED y luego ya veremos cuando se recupere cuál es su futuro. Queríamos explicar el tema de reubicación de patos, puesto que con la captura de mamás con patitos en los estanques ha surgido la duda de si se podía capturar la madre con los hijos y reubicarlos, o llevar solo los huérfanos a la rehabilitación, o llevar las madres con los no huérfanos para que los ubicaran, si era posible coger las madres, ¿qué haces con un pato doméstico? Bueno, explícanos un poco, porque no es tan fácil reubicar patos. Lo más importante que tenemos que saber es que cuando tenemos un entorno cerrado pequeño, tipo estanques, que no suelen ser muy grandes, solemos encontrar tanto patos domésticos como silvestres en números abundantes. Veas el retiro u otro estanque. ¿Qué pasa si nosotros decidimos introducir allí un pato? Lo más probable es que el resto de patos del estanque lo maten. Los patos son súper territoriales y ese riesgo es muy alto. Entonces, tenemos que saber, de momento, si es el resto doméstico e intentar buscar un estanque o una zona donde haya pocos patos y desrespecados. ¿Y su tamaño? Sí, porque si le metemos en el estanque del retiro donde hay allí un montón, no sé cómo se llama, ese estanque lleno de patos y cisnes, le va a dar tremenda paliza, tiene una hora lo han matado. Pero, aparte de que ya sabéis que los patos en temporada de celo, los machos son muy agresivos. Y bueno, hay recursos limitados. Ellos siempre son muy territoriales y en temporada de cría todavía más. Uy, mira, se defiende. Claro, que se defiende hace muy bien. Hace muy bien. Hace muy bien porque esto, pues, claro, el ser humano de momento no le ha traído nada bueno. Entonces, es muy importante asesorarnos de si nos encontramos un pato o rescatamos un pato, o cómo vamos a proceder del rescate de la libertad, ya que reintroducir patos no es tan sencillo. En los parques debería haber cartelería de no abandones patos, porque además patos domésticos es un delito de abandono dejarlos ahí, porque además pueden correr peligro, porque además no hay asistencia veterinaria ni alimenticia en general en los parques. Y si es silvestre, pues deberíamos recurrir. Si los admiten y lo hacen bien al centro de habitación de fauna silvestre, y si hay que reubicar patos, pues, lamentablemente, llamas al centro de habitación y te dicen cógelos y llévalos a otro sitio mejor. No te dicen ni dónde, ni si tiene que haber un cauce de río que se lleve a los patitos o no. Si es un pato silvestre y está sano, o en proceso de muda, por ejemplo, que le queda un tiempo, pues vamos a buscar un río abundante, donde haya unas zonas con remansos, no sea una corriente que se lleve al pato. Claro, pero hay que valorar siempre que es verdad que ese pato a lo mejor no esté muy acostumbrado a depender del hombre, si viene de un estanque saturado donde solo comía el pobre pan. Pero dependerá también si es silvestre o doméstico. El quid de la cuestión es que si tú metes un pato, si tú tienes un pato en tu casa, abandonarlo es un delito de abandono de animal de compañía. Y luego, si rescatas un pato o te cuetas un pato, hay que pensar bien y mucho dónde le vas a soltar, porque en los estanques hay mucha territorialidad y lo pueden matar y hay que ver si es silvestre o doméstico para ver qué es mejor para ese animal. Y si es un pato doméstico, no recomendamos pues de abandonarlo en estanques ni decirlo suelto en este estanque, puesto aparte de la territorialidad, no asistencia veterinaria, hibridación. Y los ayuntamientos nos están encargando de esos patos domésticos. Entonces lo mejor es que busques un amigo en una finca que tenga un estanque, una piscina donde pueda cuidarlo adecuadamente el resto de su vida con otro par de amigos pato que se buscan y no dejarlo abandonado a su suerte al servicio inexistente de la municipalidad. Entonces, bueno, muy importante que los patos son muy territoriales y que una vez que rescatamos un pato, pues tenemos que informarnos de qué especie es para ver cuál es su futuro, qué es lo mejor para él y nunca abandonaremos un pato en un estanque, ya que estamos abandonando un animal de compañía y luego aparte, bueno, bueno, se ha cortado, pues lo dicho, que no se abandonan patos en estanques a que mueran ahí por sobrepoblación, falta asistencia veterinaria. Tampoco aconsejamos tener patos como animales de compañía en casa, a lo mejor tienes una finca, es pensable. Evidentemente, necesitan fuente de agua. Un puente de agua, jardín, tierra, de todo, o sea que, bueno, pero que hay que ver, no abandonamos patos y si nos los encontramos hay que buscar una solución. Si es silvestre, centro de rehabilitación de fauna silvestre, posible reubicación, bien pensando dónde y cómo, y si es doméstico hay que buscarle otro hogar, junto al hombre, evidentemente, que le tiene que cuidar, que por eso es doméstico. Pero bueno, el vídeo estaba centrado en que los patos son muy territoriales, y lo pueden matar si tú metes un pato en un estanque lleno de patos. Claro, que no abandonemos patos en estanques, por ejemplo.